Al salir de paseo un volcán fui a escalar, encontré en el popo un feroz oso polar. Me escondí para espiarlo, pero el oso me miró, intenté asustarlo y detrás de mí corrió. No soy oso embrujado, no soy oso polar, no soy oso encantado, le hago al oso y no es igual. Avisé al campamento y ayuda les pedí, más pensaban que era cuento, se burlaban todos de mí en la noche, cuando el frío más intenso se sintió. Vino el oso al campamento y hasta el frío se les quitó. No soy oso embrujado, no soy oso polar, no soy oso encantado, le hago al oso y no es igual. Al traerlo, enjaulado de la jaula, escapó y corriendo, asustado al volcán, se regresó un recuerdo. Ha quedado de aquel oso, oso polar, la canción que en el popo el oso suele cantar. No soy oso embrujado, no soy oso polar, no soy oso encantado, le hago al oso y no es igual. Voy a alcanzar al oso. Agüita de colonia. Agüita de colonia.